Conformada por 27 obras de 22 creadores, la exposición Espacio Vital constituye una abarcadora muestra de los nuevos horizontes de las artes visuales en Pinar del Río. Linografía, calcografía, colagrafía, serigrafía, aguafuerte y silografía, junto a técnicas mixtas, plumilla, acrílico y óleo, convergen en la exhibición, que abarca desde lo más experimental del grabado hasta las tendencias más contemporáneas del paisaje. Cada día son más los artistas que se suman a las exposiciones acá, yo creo que eso es importante para que la galería promueva a los artistas y al final termine la comercialización que es el objetivo fundamental. Entre los consagrados, Raúl Fernández, Miguel Ángel Couret, Marco González Llaver, Tamara Campo y David Santa Fe. También destacan otros más jóvenes, pero que ya forman parte de la historia de las artes visuales pinareñas, como José Luis Lorenzo, Israel Naranjo, Irina Elén y Yacer Curbelo. Bayezoy le brinda la oportunidad al público nacional y al público extranjero de comercializar incluso a través de la pasarela de pago, que puede hacerse mediante tarjeta de crédito, o sea, la pasarela de pago que tenemos habilitada desde la institución. Por otra parte, también tenemos otras ofertas, por así decirlo, de reproducciones de arte cubano, reproducciones de artistas de pinareño, como en el caso de Luis Enrique Camejo, por ejemplo, y otras obras de pequeño formato de los mismos artistas presentes y de otros artistas que también forman parte del catálogo institucional. Todavía falta mucho por hacer, porque no solo es la venta en la exposición, en la muestra, hay que trabajar en los medios ahora más modernos, más emergentes, más que son, no sé, por los medios de internet, por los medios de las redes sociales, el comercio va más allá de la venta en sitio de la galería, lograr que coleccionistas en el mundo se interese por la plástica de nuestra provincia, de nuestros artistas. La inserción de esta institución en los circuitos internacionales del arte, de eventos internacionales, de ferias internacionales, es vital para la promoción de la verdadera cultura y la verdadera plástica de Bien del Río, que realmente se lo merece. Hasta el próximo mes de agosto, la exposición se mantendrá a disposición del público nacional y foráneo, en la galería perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales en Viñales, un espacio vital para la promoción y comercialización del arte pinareño. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.